Que a ver si no pueden pagar lo que corresponde y lo que sale por ley. Siempre, todos los años, lo mismo, a pelea. ¿Qué es lo que buscan particularmente este año? Y en este año, como todos los años buscamos, hay una tarifa que se estipula todos los años y que nunca se la respeta. Siempre abajo, siempre abajo, y más con la situación que está ahora el país, hay que defender el peso a muerte. ¿Cuál es la tarifa que ya está estipulada para este año? Tiene un arranque de 5.333 pesos, y bueno, de ahí va subiendo según los kilómetros que va, según las toneladas que lleva, o sea, la tarifa se muere casi así. ¿Cómo se diferencia? ¿En cuanto a los kilómetros o las toneladas de peso? Por las dos cosas, según los kilos que lleva y los kilómetros que hace. Me decías que es una problemática de todos los años. Sí, todos los años siempre con la misma pelea, porque, bueno, es un peso que menos que sacan ellos, es mucha plata para ellos y para nosotros también, así que por eso lo peleamos todos los años. O sea, que esto no es diferencia del gobierno de ahora, sino que ya venía desde antes. No, 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 desde antes, desde antes, sí, 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 antes. Ahora, ¿creen que hay una posibilidad de llegar a un acuerdo con este nuevo gobierno o también está complicada la situación? No, no es un tema de gobierno, es un tema de empresas multinacionales que por ahí siempre, bueno, buscan sus réditos, como nosotros también buscamos nosotros, pero bueno, no es un tema de gobierno, no, no, no. ¿Cuál es la manera que tienen ustedes para llegar a un acuerdo para poder trabajar en este año? Sí, y bueno, pedimos, ya nos reunimos un poco con las acopiadoras que vienen a ser los que nos pagan los fletes y bueno, no se llegó a un acuerdo, estamos esperando una respuesta, pero no se da todavía, así que estamos viendo si gestionamos una reunión con el gobierno de Salta, a ver si puede intermediar. Pero todavía no mantuvieron ningún contacto con el gobierno. Con el gobierno no, todavía no, porque de la reunión que tenemos acá vamos a ver qué es lo que pedimos y bueno, de ahí vamos a ver qué es lo que pedimos la reunión. El año pasado habían mantenido reuniones con Martín de los Ríos, ¿puede ser? Sí, estuvimos con Martín, sí, sí, con mucha gente de ahí del Ministerio de Producción, sí, sí. Pero me imagino que están muy asustados con esta situación, teniendo en cuenta que de alguna manera no se valora, ¿no?, el trabajo del camionero y la importancia que tiene. Sí, sí, bueno, sí, sí, somos mal vistos, pero por ahí por poco que hacen más ganas, pero sí, sí, así, así como hacemos. ¿Qué pasaría en caso de que no se llegue a un acuerdo, por ejemplo, este año? Y bueno, tomaron medidas de paro, esperando alguna respuesta buena, pero no, paro nada más y corte de ruta, creería que no, pero si hay que llegar a eso, llegaremos. La idea es que seguramente atentan, ¿no?, a la producción del país. Sí, 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 exactamente, pero bueno, es lo que nos queda, es lo que nos queda. ¿Qué es lo que dicen los otros compañeros de tanto tu localidad como los de Sarabia, por ejemplo? No, no, apoyan acá, justo en la reunión, de Sarabia, de Gimollinedo, gente de Rosario de la Frontera, bueno, los de acá de González, de Quebrachal, así que, no, no estamos, nos apoyan los muchachos, no apoyan, sí, sí. ¿Cómo se llega a esta reunión para convocar a la gente, a los camioneros de todas las localidades del departamento? Y bueno, se gestiona y ahí vemos una, dos, tres, cuatro, cinco entidades que reunimos acá, la mayoría de los transportistas, nos tratamos de representar a todos y bueno, de ahí se gestionó y se hizo la reunión ahora. ¿Por qué se eligió Joaquín González? Eh, no, por la gestión de Seba Mancilla. Entonces ahora van a llegar a un acuerdo entre ustedes y después plantearlo allá. Y de ahí, bueno, vamos a ver qué pedimos allá en el gobierno. Esperando, por supuesto, que sea positivo. Obviamente, obviamente, sí, sí.